A la hora de elegir una gran estrella, la verdad es que, a ver, yo haciendo pronósticos, si hiciera buenos pronósticos me habría tocado varias veces al pleno del 15 y no estaría aquí, ¿vale? Haciendo los pronósticos. Diría que entre Neymar, Messi, Cristiano, Griezmann y Sergio Ramos, de ahí sale la gran estrella del Mundial. Pero claro, si he dado como jugadorito a la selección de Brasil, lo normal es que me inclina a pensar que todos los gambeteos y las jugadas de Neymar van a ser lo que más recordemos de este Mundial de Rusia. ¡Gracias!